En el siguiente video quería hablarles un poquito sobre los cuatro elementos. Para los griegos, los elementos eran cuatro. Son los principios que garantizan nuestra existencia. El agua procede del frío y de la humedad. El aire de la humedad y el calor. La tierra de la sequedad y el frío. Y el fuego del calor y la sequedad. Los elementos trabajan armónicamente para crear y mantener la vida. El número cuatro es uno más tres. Son los tres estados de la materia más el agente que facilita esta modificación. El fuego se considera el elemento motor, que anima, transforma y hace evolucionar de uno a otro los tres estados de la materia. Igneo, sólido, líquido y gaseoso. De los cuatro elementos de la naturaleza, los alimentos vivos extraen el quinto elemento. Es decir, la quinta esencia o energía vital. Los alimentos vivos son concentrados de la energía destilada de la naturaleza, que nos cuida y nos protege. El quinto elemento, el éter, espíritu, quinta esencia, se liga tan pronto al aire como al fuego. Yang clasifica los elementos en principios activos y masculinos, que son el aire y el fuego. Y principios pasivos y femeninos, que es el agua y el aire. Como existe el macrocosmos, que es el universo, también existe el microcosmos, el hombre. Y en él se encuentran entonces los cuatro elementos. Vamos a describir cada uno de los elementos, el aire. Los componentes constantes del aire son alrededor del 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Y el 1% restante se compone de gases como dióxido de carbono, argón, neón, helio, hidrógeno, otros gases y vapor de agua. Según Hipócrates, el aire puro es el primer alimento y el primer medicamento. La respiración sana es como las olas del mar, que rítmicamente va y viene. Una persona inspirada, inevitablemente, es una persona que inspira de forma tranquila y profunda. El término griego pneuma significa espíritu, a la vez que aire, el simple y literal aire de la naturaleza. Aire y espíritu son conceptos muy diferentes para nosotros. Radicalmente diferentes, debemos decir, en nuestras lenguas modernas. Pero eran intercambiables en el griego antiguo. Dice una leyenda sufi que cuando nace el ser humano, el espíritu del mundo le concede un número determinado de respiraciones. Cuando se acaban las respiraciones predeterminadas, el ser humano muere. Wilhelm Reich, reconocido y al mismo tiempo marginado psicoanalista, se dio cuenta que cuando una persona no quiere expresar sus emociones, contrae y bloquea su cuerpo en lo que llamó una coraza muscular y disminuye la respiración. Al descender al máximo la respiración, reprimimos las emociones y no las guardamos. El ser humano entra en el mundo con su primera respiración y deja el mundo con la última. Ha expirado, decimos cuando deja su cuerpo. Ahora vamos a hablar del agua. Las aguas son el principio y fin de todas las cosas de la tierra. Sin el agua divina, nada existe, dice Sosirno. No hay nada más flexible que el agua, pero para vencer lo duro y lo rígido, nada la supera. La rigidez conduce a la muerte, la flexibilidad a la vida. Eso decía Lao Tse, y también decía, el agua no se para ni de día ni de noche. Si circula por la altura, origina la lluvia y el rocío. Si circula por lo bajo, forma los torrentes y los ríos. El agua sobresale en hacer el bien. Si se le opone un duque, se detiene. Si se le abre camino, discurre por él. Y aquí por qué se dice que no lucha. El agua representa el origen de la vida. Durante los nueve meses de gestación, nos encontramos nadando en el líquido amniótico, en las aguas primordiales. Al final de este tiempo, se rompen las aguas, nacemos del agua y aparecemos a la luz. Dar a luz, se dice comúnmente. El agua es el principal componente del cuerpo humano, que posee 80% de agua viva al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. Nuestra sangre posee 9 gramos de sal marina por litro. Esta es yang y es un recordatorio de nuestro origen marino. Si la sangre pierde su salinidad, la consecuencia es la enfermedad. ¿Qué lleva a la muerte? La palabra salario significa pago en sal. Donde hay agua, hay vida. Cuando falta el agua, aparece la muerte. El agua viva, filtrada y llena de energía de los alimentos naturales, frutas y verduras, es la de mejor calidad. No hay agua embotellada que se le parezca. La tierra. Decía Heráclito que la salud humana es un reflejo de la salud de la tierra. En la Biblia se nos dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y que sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La palabra humus y humano están ligadas a nivel etimológico. Humano es una derivación del término griego homo, que a su vez proviene de humus, es decir, tierra. En diversas mitologías, el hombre fue creado de la tierra o el barro, por lo que la relación final de ambas palabras está en esa identificación simbólica de ambos términos. El reino mineral sustenta al vegetal y este al animal. Los animales somos minerales animados. Somos lo que comemos. Los alimentos deben consumirse en forma natural, sin conservantes ni aditivos químicos. Suelos estériles producen personas estériles. La fertilidad del suelo y la de los seres humanos es una sola. Todo está conectado. Vamos a hablar ahora del fuego o el sol. Para los antiguos todas las cosas estaban conectadas con el sol. Generador y portador de vida. Nuestro sol es el principal fuego de la naturaleza. Es el que sostiene toda la vida en la tierra. Las deidades solares eran representadas en oro, que es el metal solar. Cuando comes, comes sol. Los alimentos vivos, frutas, verduras, frutos secos, cereales, son, por así decirlo, concentraciones de energía solar. El sol cocina para nosotros las plantas que nos alimenta. Contrariamente a los otros elementos, el fuego no puede existir físicamente sin consumir alguna otra cosa. De este modo, el fuego transforma a los objetos en calor, luz, ceniza y humo. Sobre la cruz verán ustedes las cuatro letras. INRI, que significa Ignis Natura Renovatur Integra, que equivale al fuego renueva incesantemente la naturaleza. Sin incendio no habría vida en la tierra, asegura el científico del fuego, Guillermo Reyn, catedrático del Imperial College de Londres. Los incendios son clave para mantener la concentración de oxígeno adecuado en la atmósfera. El fuego regula el ciclo del carbono y la vida, tal como la conocemos, está basada precisamente en el carbón. Aunque solemos pensar en los incendios como un invento humano que mata plantas, animales, personas, el fuego, como ocurre con la lluvia o el viento, es un componente natural esencial, básico para mantener la biodiversidad del planeta. Muchas plantas mediterráneas presentan adaptaciones evolutivas al fuego, desde la dispersión de semillas al desarrollo de corazas naturales, como en el corcho de los alcornoques. Los baños solares son importantes, entre otras cosas, porque gracias a ellos sintetizamos vitamina D, que también se las llama la vitamina anticansa. La vitamina D actúa en la regulación del calcio en el organismo y dirige la calcificación de los huesos. El sol en su justa medida nos alimenta, pero en exceso nos perjudica. Solo la dosis diferencia un veneno de un remedio, no decía Paracelso. El corazón es el sol de nuestro cuerpo, y así como el sol fluye por sí mismo sobre la tierra, así el corazón lo hace sobre el cuerpo. De los elementos, el fuego es invisible en el cuerpo y no se revela sino a través de heridas y contusiones. Es el fuego quien crea al médico. El fuego necesita un combustible para arder. Pongamos como ejemplo la madera, sin la cual no puede existir. Considerar ahora que el fuego es nuestra vida, y que igualando necesita alguna madera para existir. Nuestro cuerpo es la madera y la vida es su fuego. Es decir, que la vida vive del cuerpo. Si seguimos el ejemplo de la madera, en esta vemos que hay una cosa que arde, el azufre. Otra que echa humo, el mercurio. Y otra que queda en ceniza, la sal. Este fenómeno de quemar la madera confunde el entendimiento del rústico, pero da al médico en cambio un principio inicial de la mayor importancia, ya que lo prepara a poseer el ojo clínico. Solo el azufre arde y nada puede sublimarse en humo fuera del mercurio, así como nada puede dejar ceniza que no sea la sal. Según Paracelso, es en estas tres sustancias donde asienta la razón de las enfermedades, y no en los cuatro elementos o cualidades. Según él, todo cuerpo que mantiene unidas estas tres sustancias, se mantiene con buena salud. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse, y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.